Debo reconocer que las casi mil personas que han optado por el plan solar nos van a ayudar en nuestra tarea del boca a boca porque esto es un cambio cultural y como todo cambio cultural supone ir avanzando en este cambio tecnológico que es la incorporación de un colector solar para ayudar a calentar agua y en definitiva generar un ahorro genuino en las familias. Estos primeros equipos justamente tienen esa tarea por eso es que hicimos el incentivo de financiar prácticamente algo más del 50% de los costos de la instalación y hoy estamos haciendo el reconocimiento a esos pioneros haciéndole una entrega, en este caso fueron 50 equipos que sorteamos entre los casi mil primeros que han instalado en el marco del plan solar y además a la gente que ha entrado y está en nuestra cuenta de Facebook, los 15 mil que participan en esa forma de comunicación le hemos regalado, sorteado dos equipos que hoy hicimos una entrega simbólica de los mismos. Por tanto, como todo a las cosas uno puede ir más rápido, más despacio puede tener más ambiciones o más expectativas yo creo que se han hecho las cosas bien y ahora tenemos que seguir insistiendo porque esto es un cambio cultural.